Muy buenas pescadores Bueno, en los otros vídeos que os he subido os serán así como tutoriales de vinilos y señuelos para la pesca y en este os voy a mostrar mi nuevo equipo que me he cogido estas navidades Bueno, como este año, como ya ha empezado este nuevo año y como ya os digo que este sábado que viene no sé en qué cae, pero este sábado que viene me voy a ir a pescar y a ver si os grabo algún vídeo de pesca pues me he comprado un nuevo equipo bueno, para empezar este es el Aernos 3000 SFA de Shimano va muy bien, muy fluido la verdad muy bueno la verdad me encanta, yo sé que todavía no lo he probado le he puesto un hilo suffix de 15 milímetros de 0,15 vamos no le he puesto uno más grueso porque es un trenzado que aguanta para 0,15 9,2 kilos, que me asombró la verdad y aunque pone que aguanta 9,2 yo he visto a compañeros que dicen que le han aguantado bichos de 14 kilos fácilmente así que muy resistente carga poca agua en la recogida por lo que es muy ligero es fino muy bueno, es el hilo que a partir de ahora usaré para la pesca bueno, a ver si cojo la caña sí, aquí está luego me he cogido una caña Abu García no sé si veréis ahí la marca sí, Abu García ahí la veis el modelo Vendetta 1,70 acción 15,40 gramos de 15 a 40 la verdad es que pesa muy poco es muy ligera que es un punto extra porque para las jornadas largas una caña pesada pues es bastante incómoda así que es ligera luego como veis tiene portacarretes a rosca muy, un acabado muy bonito tiene la caña en general con el corcho y todo hasta el portacarretes es bonito a ver, os voy a colocar el os voy a colocar aquí para que veáis como se coloca el carrete bueno, ahí está la herranura pues aquí es en este es muy simple ya que se mete y ya simplemente es bajar esta rosca así hasta que ajusta y ya pues ya está la caña lista para vuestras jornadas de pesca así que a ver que peces me da esta caña bueno pues ya nada más a ver si hay suerte y grabo algún vídeo este sábado muchas gracias también el es el que os quería decir que muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal ya que es difícil empezar un canal de pesca así que eso espero que os haya gustado suscribiros darle a like y subiré más vídeos hasta la próxima un o que la la